Buenos días, Claudio Abraham, periodista de Corral de Bustos, compañero de hace tantos años. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo les va? Buen día para ustedes. Bueno, Claudio, un poco el interés nuestro en contactarnos contigo era a raíz de esta noticia que surgió la semana pasada, que finalmente fue corroborada, que venía de un proceso de investigación bastante importante y vos hiciste un seguimiento muy intenso que tenía que ver con el robo de silobolsas en la región en los últimos tiempos y que finalmente la actuación de la policía a través de una investigación bastante interesante logró desbaratar la banda, o sea, todas las personas que estaban involucradas en este hecho tan importante que sacudió mucho en un momento determinado toda la cuestión de seguridad de los campos. Así es, Marcelo. Bueno, la Fiscalía de aquí de Corral de Bustos empezó a trabajar sobre varios hechos que se venían dando en jurisdicción de campos del sudeste cordobés. Esa investigación en su momento llevó a varios allanamientos, dos aquí en Corral de Bustos, también en General Balticera y en Marcos Juárez. En esa primera investigación se detuvieron a cuatro personas, dos de aquí de la ciudad, uno de Valdicera y uno de Marcos Juárez. Esa investigación inicial derivó en sucesivas etapas investigativas que culminaron la semana pasada en el allanamiento de dos cerealeras, una ubicada en la localidad de Camilo Aldao y otra ubicada en zona rural y en el límite entre Marcos Juárez y Leones. De esos allanamientos se secuestraron elementos de prueba que tienen que ver fundamentalmente con documentación de las cerealeras y particularmente en la cerealera de la localidad de Camilo Aldao se detuvo a una persona que es el encargado gerente de la firma que aparentemente, según lo que rezaba el parte policial en su momento, había realizado algunas maniobras tratando de entorpecer la investigación que estaba llevando adelante la policía en ese momento. Aparentemente, realizó algunas maniobras con la documentación que la policía estaba tratando de secuestrar. Por su parte, hubo como unas interferencias allí en ese momento y bueno, eso determinó la detención de esta persona. Por supuesto, habrá que ver cuál es el grado de implicancia de estas cerealeras, si es que lo tienen, y la responsabilidad o no de este gerente en este tipo de maniobra que realizó allí mientras estaba la policía realizando los allanamientos y secuestrando las pruebas. En definitiva, el proceso está en investigación todavía, ¿no es cierto? Sí, sí, el proceso está en investigación. Según la Fiscalía de aquí de Corral de Bustos, esa investigación continúa. No se descarta que se puedan llevar adelante nuevos operativos, ya sean de allanamientos y en tal caso, si eso deriva en la posibilidad o en el pedido de detención de alguna persona más. Aquí en Corral de Bustos, con los primeros allanamientos, se detuvo a dos personas, también se secuestraron vehículos, uno de ellos un camión que estaba cargado de cereal y también la detención de dos personas más, como te decía, de General Valdicera y de Marco Juárez, que serían los que estaban encargados de hacer la operatoria de robo, propiamente dicha, en los campos a través de los silobolsas. La modalidad que la Fiscalía está investigando tenía que ver con una modalidad de este tipo. Se llegaban con los camiones a los campos, se llevaban algunas personas que son los que se conocen como balderos, es decir, se abrían los silobolsas y a balde se cargaban el cereal de esos silobolsas en los camiones. Después de esos camiones, la policía y la Fiscalía está investigando qué pasaba con ese cereal, porque para que la obra tenga el fin último, que era el fin delictivo de robarlo para después venderlo, ese cereal tenía que ser metido en algún lado de manera ilegal, para que se pueda comercializar y de ahí obtener las ganancias del robo. Bueno, lo que se especula es que el cereal robado era ingresado a alguna cerealera de modo ilegal o de alguna maniobra, digamos, no blanqueada para poder comercializarlo. De ahí surgen los allanamientos a estas cerealeras y bueno, de la documentación que allí se secuestró y de todos los elementos probatorios, se verá si finalmente la investigación tiene razón o no en la implicancia que tengan estas cerealeras. Por ahora, por el momento, no hay ningún avance en ese sentido desde el punto de vista periodístico. Claro, claro, son todos procesos que está haciendo la justicia en ese sentido. ¿Se conoce el volumen de la operatoria en cereal que se sustrajo en ese momento? No, no. Por ahora no, Marcelo, porque en realidad fueron todos como robos hormigas, digamos, en diferentes campos, en diferentes momentos. No se habla solamente de un solo robo, sino que se fueron dando situaciones parecidas en diferentes campos. Lo que también hay que... La investigación está tratando de unir esos casos a ver si se tratan de la misma banda delictiva o no, pero casualmente la modalidad era parecida y los robos se fueron dando en toda una misma zona geográfica que tenía que ver con este sudeste cordobés y también con unos campos limítrofes en la provincia de Santa Fe. Bueno, la investigación llevará a dilucidar si todo tenía que ver con la misma banda organizativa y de ahí especular, ¿no?, cuál fue el volumen del robo, tanto en cereal como también el volumen económico que eso significaba. Seguro, seguro. Bueno, bárbaro. Muy interesante porque trae un poco de luz a una situación bastante preocupante que se había generado en la región hace un tiempo atrás. En otros lugares hubo solamente vandalismo de romper los hilos bolsas y abrirlos. No se robó el cereal, pero no se sabe si no pudieron hacerlo o fue otra situación de acciones violentas que no tienen nada que ver con esto. Pero viene bien saber que la justicia ha podido tomar un punto, un hilo de este ovillo para desentrañear toda esta situación y, bueno, y pararla, ¿no? Fundamentalmente en función de las pérdidas económicas que significan para los productores que están permanentemente trabajando sobre el tema que mejor saben hacer, ¿no? Y esto era todo como una cuestión que no tenía una respuesta y había mucha incertidumbre al respecto. Claudio, se ha hablado mucho, te quiero preguntar otra cosa, se ha hablado mucho en estos días del tema de los protocolos en la provincia de Córdoba, ha habido mucha confusión de mucha gente que se ha ido un fin de semana, la han hecho volver, no la dejan entrar, en otro momento pudieron pasar hacia los centros turísticos. ¿Qué información tenés sobre la cuestión puntual de las salidas de interprovinciales hacia la provincia de Córdoba? Bueno, viste cómo en este sentido, Marcelo, es bastante incoherente todo. Sí. Para decirlo. Exacto. Pero bueno, aquí en Córdoba lo que se ha permitido hace una semana atrás, no este fin de semana solo, sino el anterior, fueron las visitas a la provincia de Córdoba, digamos, las visitas turísticas como se las llamó, pero se suponía, o al menos así estaba habilitado, solo para personas que tenían domicilios o residencias en zonas turísticas. Es decir, si vos tenías una propiedad en alguna parte de las sierras de Córdoba, estabas habilitado a ir como propietario de ese lugar a tu casa de las sierras. Era como una especie de turismo interno, pero limitado solo a las personas que tenían una residencia en las sierras de Córdoba, que podían ser habitantes mismos de Córdoba o gente de otras partes del país, pero que tenían una propiedad en las sierras de Córdoba, fundamentalmente. Finalmente, eso no ocurrió porque ese fin de semana que fue el anterior, no este inmediato, sino el anterior, todo el mundo pudo hacer una escapada a la sierra de Córdoba, lo hizo y de hecho han podido ingresar sin ser propietarios de ninguna propiedad y de tener ninguna propiedad en las sierras. Algunos fueron por algunas horas, algunos fueron por algunos días, pero finalmente lo pudieron hacer. Este fin de semana, donde la modalidad sigue siendo la misma, hubo algunas restricciones más, de hecho, hubo más presencia de la policía caminera, incluso en los peajes de acceso a la provincia de Córdoba, a la ciudad de Córdoba, a la zona de las sierras. Esos controles fueron un poco más estrictos, de hecho, generaron mucho retraso, muchas colas, muchas filas de auto a los ingresos de los peajes porque se hacía como un chequeo, digamos, un poco más estricto para verificar si finalmente era o no propietario de un terreno o de una propiedad de Córdoba para poder ingresar. Algunos que habían viajado y, bueno, fueron detectados por la policía, tuvieron que pegarse la vuelta porque no estaban habilitados. Eso es lo que finalmente decían los papeles y lo que debería haberse hecho siempre. Lo que pasa es que el otro fin de semana no ocurrió y ante ese hecho la gente este fin de semana pretendió hacer lo mismo y, bueno, se encontraron con una suerte de barrera que era la que estaba autorizada y no. Pero a partir de este fin de semana ya se habilita el turismo interno en Córdoba. Es decir, la gente que quiera visitar Córdoba lo va a poder hacer con algunas restricciones de las que ya todos conocemos y que forman parte de este protocolo turístico, ¿no? La provincia ya lo anunció hace un tiempo, el ministro de Turismo lo anunció y, bueno, a partir del 4 de diciembre ya se va a poder disfrutar entre comillas un poco de esta temporada veraniega, ¿no? ¿Solamente para habitantes de la provincia de Córdoba o también puede ser interprovincial? Se supone que el turismo debería ser de la provincia de Córdoba pero ya te digo también abierto a todos los que tengan residencia turística en Córdoba por lo tanto si el otro fin de semana hubo una afluencia de turistas se supone que a partir del 4 de diciembre también lo va a hacer y con mayor tranquilidad porque hoy la gente ya va a estar autorizada entre comillas también hacerlo, ¿no? Seguro. ¿Cómo está evolucionando la situación epidemiológica en Corral de Bustos, Claudio? Mira, nosotros tenemos apariciones de casos constantes lo que sí está mucho más tranquilo que hace algún tiempo, mucho más tranquilo que finales de agosto o principio de septiembre donde nosotros ahí sí tuvimos un pico importante donde se tuvieron que tomar decisiones de restricciones propias más allá de las establecidas por decretos nacionales o provinciales después de eso la curva fue mermando y hoy tenemos un leve retroceso digamos con casos periódicos siempre aparecen algunos pero muchos más limitados tuvimos algunos pequeños picos en este tiempo de octubre noviembre porque el virus ingresó a varias residencias de personas adultas tocando algunos geriátricos donde allí hubo algún contagio un poco más masivo en dos geriátricos privados hubo contagios importantes en los dos con números altos digamos el primer geriátrico contagió a todos los abuelos que allí estaban que eran un total de 23 abuelos más el personal que trabajaba allí después hubo algunos contagios aunque menores en el geriátrico municipal ahí se contagiaron entre 6 y 8 abuelos porque se fueron dando paulatinamente y en el último tiempo hubo también un contagio importante en un centro de rehabilitación que también funciona como no como geriátrico pero sí como una casa de adultos que están en tratamientos permanentes donde allí también se contagiaron 23 abuelos y casi 10 personas que formaban parte del personal eso hizo como algunos pequeños brotes que todavía están generando contagios de contactos y algunos otros que también surgen de la vida cotidiana pero bueno los números se mantienen en un orden bastante tranquilo y donde se pueden atender mucho mucho más relajados que en otro momento donde había que derivar donde había donde varias personas lamentablemente morían todos tuvieron atención pero bueno el brote de agosto septiembre fue importante en cuanto a la virulencia que fue fue un golpe muy fuerte para toda la región nosotros paralelamente también lo sufrimos en ese sentido no solamente con internaciones sino con fallecimientos hay una normalidad comercial institucional social en Corral de Bustos hoy en día en cuanto a todas las actividades hoy aquí en Corral de Bustos están todas las actividades que están permitidas están funcionando de hecho en esta última semana se habilitaron algunas cuestiones que también se habían pedido como por ejemplo el fútbol 5 el fútbol 7 que generalmente se hace en las canchitas en las canchas cerradas también se habilitó el papi fútbol que es una actividad que tiene Sporting Club acá y que es muy muy requerida estuvieron 8 o 9 meses sin jugar al fútbol bueno esta actividad de papi fútbol está habilitada también con un protocolo bastante importante y muchas otras actividades que son las que ya se habilitaron por decreto no por decreto nacional provincial también se habilitaron aquí en Corral de Bustos los velatorios para personas que fallecen no COVID para enfermos que no fueron COVID y fallecieron por otras circunstancias hubo un protocolo en el que se habilita la sala velatoria dos horas con familiares que no tienen que superar la cantidad de 10 personas dentro de la sala velatoria pero también eso para los familiares es un alivio porque mucha gente que ha fallecido no por el COVID se tuvieron que ajustar también a este protocolo y bueno nadie pudo realizar esa celebración o ese momento es habilitado dos horas por funeral en la sala velatoria y después no puede superar las 10 personas Claudio te agradezco mucho el informe bastante completo me interesaba el tema por el cual iniciamos la nota que tenía que ver con este procedimiento porque hacía el seguimiento en el soberano y veía con qué rapidez actuó la justicia y bueno también la posibilidad de estar en contacto contigo para poder conocer algunos temas más que muchas veces como son de la provincia de Córdoba no le prestamos la suficiente atención pero tiene mucho que ver por esa relación permanente que tenemos siempre se lo digo al intendente Pacheco cuando tenemos alguna comunicación que tenemos temas comunes cosas comunes que por ahí no nos acordamos que estamos tan cerca siempre más allá del límite provincial te agradezco mucho la nota Claudio no a ustedes Marcelo saludos para todos y sin dudas este límite geográfico que nos separa siempre nos genera a veces algunas contradicciones propias que van más allá de nosotros como habitantes o de los propios funcionarios de un lado y del otro que a veces si tuviesen o si le dieran la posibilidad técnica de solucionar estas cosas entre nosotros mismos a veces es mucho más fácil pero bueno tanto una localidad como otra se tienen que ajustar a sus propias decisiones provinciales escapan a las autoridades municipales y a veces nos complican situaciones que van más allá de nosotros pero bueno es cierto con Chañal Ladeado tenemos un contacto diario permanente y tratamos se trató de sobrellevar de la mejor manera posible es cierto gracias por la comunicación que tengas buen día a ustedes Marcelo buen día para todos